Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi nombre es Maxi, soy un especialista en los productos Essen y hoy vengo a traerte un producto lanzamiento, un producto que se renovó. Esta línea que antes teníamos, que se llamaba línea pronto, línea de desayunos, que ya saben que se está ampliando. Hace muy poquitito salió la sartén express, que nos cumple la función de panquequera para hacer revueltos. Un producto súper cómodo y práctico. Y ahora acaba de salir a la venta porque acaba de fabricarse el nuevo jarro Essen. Pero como siempre, tiene un nuevo diseño y una vuelta de rosca conmigo. Mira lo que es este jarro con doble pico vertedor. Este jarrito, como todas las piezas Essen, está íntegramente fundido en aleación de aluminio. Lo que hace que te transmite una temperatura pareja en toda la pieza, no como los jarros tradicionales que tienen el fuego fuerte acá abajo, se te termina quemando la leche abajo y de arriba tarda un montón en calentar. Este te transmite toda la temperatura. Lo mejor es que tiene triple capa de antiadherente, pero en este caso una cuarta capa extra, que es lo que le da las pintitas de color. En este caso, te voy a mostrar, tengo el jarrito de la línea Terra, haciendo juego inclusive con la sartén express para que puedas hacer tus desayunos. Hablando de las características de este nuevo jarro, te puse acá al lado para que veas la cacerolita de 18 centímetros, que es la cacerolita con mango clásica, que muchos me preguntaban qué diferencia había. Más que nada, primero, obviamente acá tenemos pico vertedor para poder utilizarlo de ambos lados. La cacerolita es de 18 centímetros de diámetro y este es de 16. Tiene una boca un poco más chica para contener más la temperatura y obviamente para que sea más fácil. Este es mucho más liviano, mucho más maleable para que puedas hacer. Es de una salsa, una crema, obviamente hasta fondue podés hacer. Pero por ejemplo, hiciste una salsa bolonesa, la podés hacer directamente acá y servir directamente en la pasta. Hiciste un chocolate caliente, tiene un pico que tiene anti-goteo para que puedas servir con la mano derecha o también servir con la mano izquierda. Es decir, tanto para diestros como para surdos, de una manera mucho más simple. Te decía, este tiene el diámetro de 16 centímetros y tiene 1 litro 700 de capacidad. Así que vas a poder cocinar de todo. Te decía, podés hacer una crema pastelera, la preparación de flan de cajita tradicional. Una manera mucho más cómodo y obviamente al ser de esta línea express calienta más rápido y vas a tener tus preparaciones en menor tiempo de cocción. Así que si querés aprovecharlo, si querés saber más de este jarrito, te voy a dejar igual algunas recetas dentro del canal. En mi Instagram, arrobaessen.max, también vas a ver varias recetas para poder verlo en acción. Pero este producto se suma a la línea Essen y ya podés aprovecharlo en las tres líneas. Viene en el color terra, en el color aqua, que es el celeste, y el color cherry, que es este nuevo color que se asemeja mucho al tradicional marrón. Así que si querés adquirirlo, si querés conocer más sobre este producto, escribime que te cuento todo y la promo lanzamiento. ¡Gracias!